El régimen castrista durante todas estas décadas ha repetido una y otra vez que ustedes, los cubanos que fueron a Cuba en esta misión, pues son asalariados del imperialismo yanqui. De esa forma se ha referido a ustedes que son mercenarios, que están al servicio del imperialismo y así lo llama el castrismo. ¿Qué le responde usted a esto? Mira, es lo que siempre ellos han dicho, una retorica que han dicho, cuando nosotros fuimos y nos interesaba tener ningún salario, nadie va a pelear por 200 dólares, que lo que a veces les esperaban para los familiares pudieran sobrevivir. Ninguno de nosotros no es necesario. ¿Por qué fueron ustedes? ¿Qué es lo que los impulsaba realmente? Cuando yo vi al principio, en el año 59, los fusilamientos en Cuba, una de las cosas que realmente a mí me llamó la atención fue el juicio social. Yo estaba en el colegio de los Estados Unidos, estaba estudiando en el año 54, y era un juicio que realmente impactaba por la falta de respeto a un sistema judicial como lo conocemos en el día civilizado. A Sosa Blanco le llevaron un testigo para decirle que había asesinado a su hermano. Y el tipo estaba señalando al fiscal, diciendo, tú mataste a mi hermano. Y tuvieron que decirle delante de la cámara, no, no, el que está al lado. Entonces miró para otro, así tú mataste a mi hermano. Una cosa que era totalmente ridícula. Fusilaron a Sosa Blanco, obviamente. Y después el hermano del señor no estaba muerto, estaba vivo, estaba en Silas de Miami, y nunca le habían dicho nada a los familiares que se habían ido del país. Entonces ver canta injusticia, y con Cuba nunca había existido la pena de muerte, y ver eso, pues creí que era importante hacer algo con nuestra patria. Y fue lo que nos ha inspirado, yo creo que la mayor parte de nosotros, de volverle a nuestro país la democracia que se perdió en las 25. Es fundamental de la invasión. Todo esto fue una operación de la CIA en los años 60. Y en abril de 61 fue cuando la invasión fue sucedida. Todo fue una operación de la CIA bajo la administración de Eisenhower. El plan original no fue ni siquiera un plan que fue sin invasión. El plan original era un plan de infiltración. Al principio, era entrenar en Joseph Byron, que es una isla en el West Coast de Florida, que es cerca de Cape Coral y Fort Myers. Y entonces en esa isla, entrenar a los aires como un grupo de infiltración, como espionaje. Y ser infiltrados en Cuba, crear movimientos en Cuba, y agarrándose y ir subiendo con personas que se fueron involucrando, y así poco a poco ir creando otro movimiento, y con esos movimientos entonces crear la acción dentro de Cuba, y darán manos así creciendo y así no. Hasta poder derivar a Finca, desembarcando todos los hombres en tierra, y mantener la playa. Hacense después de la playa por tres días. Después de la playa por tres días, entonces ese día iban a llamar a estos, estos siete señores acá que son el gobierno de transición, creado aquí en los Estados Unidos. Caldona, por ejemplo, fue ministro de Fidel al principio. Pero después de Caldona, 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 Caldona fue de prima. Ajá, y Manuel Altime era el líder de inteligencia civil de la brigada. Y Antonio Maceo, el nieto de Antonio Maceo. El nieto de Antonio Maceo. Y Manolo Reyes. Ay, Manolo Reyes. Todos ellos están muy reconocidos por los cubanos en la isla. Y entonces estos señores iban a hacer el gobierno de transición situado en Cuba, si van a llevar a Cuba, cuando ya la brigada tuviera el poder de la playa, de infinidad, y entonces ellos iban a declarar que murieron en armas independiente del gobierno de Fidel Castro. Y iban a llamar elecciones, iban a llamar entonces a su misión aparente, iban a tratar de la reunión de poder, de los poderes civiles y otros. Entonces la invasión de Bahía de Cochinos cambió su vida por completo. Definitivo. Literalmente. En el caso de la invasión a Bahía de Cochinos, específicamente, ¿cuál fue su función? Mira, el concepto original que se hizo es que no era una invasión, por lo tanto muchas personas preguntan por qué se le dio la invasión militar al CIA, que era que no era una invasión militar. El concepto original fue en la época del presidente Eisenhower y en la guerra de guerrillas en el Escambray. Cuando Kennedy gana la presidencia, lo cambia totalmente. Primero igual que se embarcase en la ciudad de Trinidad, después lo cambia última hora y se decidió el tronzo en el área de Bahía de Cochinos. Yo estaba en lo que se llamaba Castilla Grisio, o Tina de Infiltración, originalmente, y seguí en ellos a finales de diciembre, y me llevaron a Panamá para el entrenamiento adicional. Digamos, ser como, digamos, las tropas especiales de la guerra. La invasión tenía una vención secreta, desde el principio, realmente al principio, en el principio fue secreta, pero después, en New York Times, el Herald, el avance, por ejemplo, aquí tienes una muestra, ellos están entrenados en Guatemala, cuando de repente, en el periódico avance, dice, financiar entrenamiento. Esa es la parte secreta de la invasión, se vendió. Se vendió completamente por la línea, empezó a registrar y hablar sobre dónde estaban los hombres, cuantos hombres eran, dónde estaban entrenando, qué iban a hacer todo. En la invasión, nunca había dos cosas, o sea, tres cosas, nunca consiguió la invasión. Una, que 1.500 hombres, que eran el poder que había de hombres, 1.500, voluntarios, 100% voluntarios. Esta gente no fue un par, nunca se le pagó un centavo, ni antes, ni durante, ni después. Lo que pasa es que en la ONU, Raúl Roa empieza a denunciar la invasión de Estados Unidos contra Cuba. No, la invasión de un grupo de cubanos yendo a derrocar a Fidescast. Y ya empezó ahí mismo la manipulación. La manipulación de todo. Stevenson. Sí, nunca es, Kennedy nunca le dice Stevenson, de que él sabía que la incorporación estaba detrás de eso. Stevenson estaba realmente ciego con lo que estaba pasando. El otro rock que comete Kennedy, a propósito, es que, bueno, el primero que comete fue hacer el cambio de acá, 30 días antes, a Vallecocín. Que no, la siena de esa madre. Ok, eso es como el Everglades. Eso es una manía que no es buena para... No, 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 para nada. Para nada. Ni para una invasión, ni para mantener una agrupación. Una agrupación. Una agrupación. Una agrupación. Una agrupación. Iba a ser muy reducido. Todo es rodeada a la costa. Lo que está rodeado de recifro marino. Por tanto, los landing craft y los barcos que tuvieron en muchos ejércitos, chocaron contra eso y se desecaron estancados. No podían llegar a la costa. No podían llegar completamente. ¿Entiendes? El aeropuerto de ahí en la Sierra de Zapata, ya que en ese tiempo estaba casi abandonado. Un aeropuerto pequeño y casi abandonado. Realmente solamente un avión logró aterrizar a recoger a otras personas. Y lo que había era nomás que tenían dos carreteras, que conectaban lo que era la tierra firme con la parte del desembarco. Precisamente el 17 de abril, específicamente, yo estaba en La Habana. Ese día suponía que saliera a recoger a otro compañero en Varadero y de ahí a las villas nos detenía ya mi radio. Sin embargo, fue cuando llegó la invasión. A nosotros nunca se nos avisó. Yo creo que fue un gran error. Si a nosotros nos hubiesen avisado, teníamos suficientes explosivos dentro de la isla en ese momento y si nos hubieran dado instrucciones, podíamos haber molado puentes hacia el mar, hacia el baile de Cochino, que obviamente hubiese demorado y no realmente el paso de las tropas castristas al aeropuerto. No hubiera nada. Todas estas imprecisiones que me ha contado en pocos minutos, varias imprecisiones que si no estaban, que si no llegó el armamento, que si no los estaban esperando, bueno, se suponía que los estuviesen esperando, que no les avisaron. ¿A qué se debe? ¿Sabe usted por qué? Mira, si usted se ocurre en este tipo de operaciones, desgraciadamente, fue la peor para nosotros. No logramos tener la notificación antes de tiempo. Nos enteramos precisamente con la radio cubana, cuando empezaron a llamar a todas las habilidades militares de frente al lado. Ya teníamos conocimiento de algún par de ellos que se habían llevado a cabo. Entonces, sincronizamos la radio de Miami, y ahí estaba Milo Canoana, estaba diciendo que nuestras tropas estaban avanzando en un día de grandes acontecimientos. Estaban ya doblando por la carretera central de Salabana, por lo cual no era cierto. Seguramente, la brigada lucharon como titanes, cumplieron todos los objetivos en las primeras 24 horas con el armamento que tenían, y el barco que llegaba, toda la munición y todo el estuallamiento para las tropas, el combustible para que los aviones pudieran operar desde ahí, los cohetes y demás, fundidos. Y, gracias a mí, no había un plan de contingencia para eso. O sea, la brigada extendió la munición que tenía casi por 72 horas, y cuando se quedaron sin balas, pues no le quedó más remedio. Nunca se rindieron, ¿eh? No le quedó más remedio que tratar de meterse en los pantanos y tratar de sobrevivir donde el 95% fue capturado. ¿Aún después de tantos años usted piensa en Bahía de Cochinos, en esos momentos, esos días? ¿Qué recuerdos le traen esos días? Mira, fue una situación, como decíamos, abril dulce. Estábamos convencidos que íbamos a triunfar, después fue muy triste, por ejemplo, estando lavada en la televisión, viendo a nuestros compañeros como eran capturados y llevados como animales, prácticamente, a La Habana, como prisioneros. Una ilusión, pues, se había terminado. Y, entonces, era el momento, entonces, de tratar de sobrevivir. En algún momento, después de todos estos años, después de la falla e invasión a Bahía de Cochinos, ¿usted ha sentido, ha pensado que la libertad de Cuba está cerca, que va a pasar? Mira, ha habido muchos momentos, de acuerdo con las instituciones, que habían pasado, que sí pensé que iba a pasar. Desgraciadamente, no ha pasado todavía. Pero tengo todavía la esperanza y la fe de, antes de que yo muera, ver una Cuba libre, independiente, democrática y soberana.